Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos venían, noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es, por las marcas que dejaron. 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, decía un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente, signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer y llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María, si sería el primer llanto que me probaría quemando las heridas y dándome la batería. Concepción de la vida, si es un hombre, como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir para el daño, toma tiempo, toma año, con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujo, transformo, van y invierno en gran verano. Eso fue bueno. ¡Oh! La competencia fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1977 1977 No me diga no, que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN 1977 No me diga no, que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN